Papi, ¿por qué no me brindas un cafecito de Juan Valdés? Vale 18 mil pesos Yo nunca me he tomado un café de eso 18 mil es el más económico No, pero el café es mejor, oye, compre algo de esto Oye, tú estires hueso, después dicen que por qué uno se busca otro Un café, un café, nene, yo nunca me he tomado un café de eso Ni te lo hablo, ¿por qué? Anderson, o sea, no Eso está muy caro, oye Anderson, en serio En serio, ya con los 18 mil pesos, esos son dos, son 38, 18, 36 ¿Estás sacando cuenta? Te compras, mira, te compras dos fracos en el café de los buenos Y te haces el café que tú quieras puro Oye, Anderson, no tú me des ni serio Ven que ya está, ey, ey, un cafecito Anderson, mañana no me voy a levantar ser de desayuno ni has muerto, oíste No te levantas No, oíste, te va a salir más caro comprarlo en la calle Mañana no te cocinas, bueno Un café Juan Valdés, eso está corroncho, oí Ah, sí Carro, joda Hueso que cierre, oíste Puedes criar, vas a criar plata rapidito, oíste Entonces, ¿qué tanto ahorra? Cómprame el café de 18 mil pesos A mí no me voy a decir que te voy a comprar tu café, eso es corronchería ¿Cuál? Tú eres el hueso Y poco es el... Anda A pesar de serias, me compré un tarro con café y azúcar Tengo también, ¿verdad?